Amigos de Iberoamérica, es un placer como siempre saludarlos. Y bueno, en Costa Rica se están generando importantes propuestas para apoyar a los trabajadores del campo. Propuestas que tienen que ver con la inserción del campo a los nuevos procesos económicos globales. Desde instituciones educativas como el INAH, se está procurando un apoyo muy importante para todas las familias campesinas de la región centroamericana. El Núcleo de Industria Alimentaria está realizando investigación aplicada para la elaboración de vinos a partir de frutas. Debido a la necesidad que se presenta en algunas zonas productoras, principalmente en las tierras altas de Costa Rica. Como la mora, la fresa, la uchuva. Y los productores nos comentan que en época de cosecha, el precio que se les paga por esas cosechas es tan bajo que no vale la pena ni siquiera entrar al campo a recoger la fruta. Entonces, nosotros como Núcleo de Industria Alimentaria desarrollamos una investigación aplicada para la obtención de vinos a partir de esas frutas, a partir de mora, de fresa y de uchuva, que son productos con los que se puede obtener un buen valor agregado y el productor puede recuperar la pequeña inversión que hace en la planta de elaboración de vinos. Amigos, el sector campesino es uno de los sectores más dinámicos de la región y precisamente son los pequeños productores agrícolas los que logran cambios importantes en la estructura económica del campo y, por supuesto, su interacción con el gobierno y con la sociedad. Muchas gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.